No, ese día no le vio pasar No, no nos hemos encontrado Nos acercamos tú y yo Y dijimos hola a los dos Una gran equivocación Que me ha roto el corazón Por culpa del amor Sé que eres en ese llorar Y que yo voy a disfrutar Por no decir la verdad Sé que cometimos un error Una gran equivocación Hay que tomar una decisión Si somos muy diferentes Y nos envidia la gente Por un torpe error Una mala decisión Una gran equivocación Que me ha roto el corazón Por culpa del amor Sé que eres en ese llorar Y que yo voy a explotar Por no decir la verdad Sé que cometimos un error Una gran equivocación Hay que tomar una decisión Oh, no, 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 no Que me ha roto el corazón Como si somos muy diferentes No, 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 no Somos diferentes No se puede, no, no se puede Somos diferentes Una decisión Somos diferentes Y esto es Rafa y sus diamantes Para mi papi y mi madre Esto se lleva en la sangre Sé que tienes ganas de llorar Y que yo voy a explotar Por no decir la verdad Sé que cometimos un error Una equivocación Hay que tomar una decisión Una decisión Somos diferentes Somos diferentes Somos diferentes Somos diferentes Somos diferentes Somos diferentes Somos diferentes